El Papa Francisco mantendrá un encuentro con miles de personas, la mayoría del movimiento católico de la renovación en el Espíritu Santo, para rezar por los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Será un encuentro ecuménico porque los perseguidores no distinguen entre ortodoxos, católicos o anglicanos. Lo que pueden hacer los cristianos por sus hermanos y hermanas en Oriente Medio es acompañarlos, primero con la oración, rezar por los heridos, por los que sufren, no solo los cristianos, por todos los de la región. Y segundo, solidaridad, ayuda humanitaria. Creo que estas dos cosas pueden aliviar el sufrimiento de estos hermanos de Oriente. Queremos dar voz a los últimos, queremos dar voz a esos que no pueden reivindicar el derecho a vivir, a vivir en un hogar, con una familia, a vivir con las personas queridas. El derecho a confesar una fe significa poder confesarla libremente. El encuentro durará casi tres horas, pero el Papa solo asistirá a la última parte. Antes tendrá lugar una oración cantada. Artistas como Noah o Andrea Bocelli pedirán con sus voces por la paz. Noah es una cantante judía que tiene una gran admiración por el Papa. Pienso que tendría que servir de ejemplo para todos los líderes mundiales, porque sin la intervención de líderes religiosos no habrá paz. Podemos trabajar a nivel político y diplomático, a nivel social, pero los líderes religiosos deben decir a sus seguidores que no pueden declarar guerras en nombre de Dios. No más odio en nombre de Dios. El encuentro de la renovación en el Espíritu Santo continuará el sábado en el Estadio Olímpico de Roma, donde participarán invitados de decenas de países.